... ...y que son las doce y media del viernes... ...13 de mayo, hay trece trece de mayo... ...cuando me encontré contigo... ...escribí a mi amigo Paco Luque... ...esta mañana en el Facebook... ...que somos nosotros... ...estamos ahí peleando... ...es verdad Paco... ...ese temazo de la copla española... ...el hay trece trece de mayo... ...bueno pues... ...hoy trece trece de mayo... ...vamos a terminar en nuestra mañana... ...con mucha guasa... ...vamos a dejarlo así... ...con mucha guasa porque creo que ya... ...hemos tenido bastante tristeza... ...aunque eso sí... ...no hay que olvidarse... ...con los familiares de Catipares... ...que han estado acompañándonos esta mañana... ...y que nosotros seguiremos... ...dando los números de cuenta... ...para que si podéis un euro, dos euros... ...lo aportéis en esa número de cuenta... ...y que mañana estéis con nosotros... ...en el Parque Cruzcón... ...en la avenida del aeropuerto... ...esquina Virgen de los Dolores... ...con todo lo que va a ocurrir allí... ...pero digo que vamos a terminar con guasa... ...porque es viernes... ...porque lo merece... ...y porque además... ...tiene guasa la cosa... ...que salió el disco hace... ...cuatro días... ...estamos hablando de un... ...grupo cordobés... ...muy conocidos todos... ...llevan muchísimo... ...bueno yo a uno de ellos... ...que tengo aquí... ...conozco desde hace muchísimos años... ...dedicado al mundo de la música... ...y ahora... ...llega el momento de disfrutar... ...de su trabajo... ...de este trabajo... ...flamenco guasón... ...la guasonería... ...Juan... ...Claus... ...el Claus... ...mejor... ...el Claus... ...como Juan me conoce muy poquito... ...muy poquito... ...muy poquito... ...muy poquito... ...muy poquito... ...el Claus... ...que es... ...vocarista... ...de... ...flamenco guasón... ...que está ahí arrasando... ...hombre... ...y esperemos seguir arrasando todavía más ¿no?... ...es lo suyo... ...la verdad que... ...digo bien cuando que... ...con que el lunes salió... ...al mercado... ...la guasonería... ...la guasonería... ...que es este trabajo que vamos a ver en pantalla... ...que están ustedes escuchando así de fondo un poquito... ...para que vayan haciéndose una idea de lo que viene esto... ...cuéntame un poquito sobre la guasonería ¿esto qué es?... ...pues mirá vos ves... ...os voy a contar ¿no?... ...bueno tú yo sé que tú sabes ya mucho de nosotros... ...y de nuestro grupo... ...y eso pero vaya... ...esto comenzó como... ...una idea ¿no?... ...que se me ocurrió... ...pero hace ya unos pocos de años... ...por el 2004-2005... ...y se llevamos yo iba a cantar flamenco ¿no?... ...a las Peñitas y a la... ...en fin a todos los sitios... ...y se me ocurrió hacer... ...hacer un tema que viene ahí en el disco... ...que es ¿Cómo tengo el huevo?... ...y entonces pues a raíz de eso... ...otro compañero también me dijo... ...oye Clau que hay un concurso en... ...en Fuenjirola para... ...para grupos o tal... ...que lo emitimos nosotros... ...y emitimos puesta de extorsión... ...eso es, eso es... ...y entonces pues... ...mira pues tenía ya también... ...otras temitas por ahí... ...como el de las croquetas... ...pensado... ...eso es... ...de las croquetas... ...que hablo del problema que puedes tener... ...a fin de mes si tu mujer come mucho... ...eso es... ...y entonces pues empezamos ahí... ...haciendo cada vez más temitas... ...más temitas y bueno pues... ...ha pasado mucha gente ¿no?... ...con nosotros... ...compañeros... ...algunos se fueron por unos motivos... ...otros por otros... ...entraron unos y vienen otros... ...pero bueno... ...ahí seguimos... ...batallando... ...en la batalla... ...en la batalla... ...hasta que habéis conseguido... ...sacar al mercado... ...un producto... ...el hijo... ...todo... ...el hijo pródigo... ...esperado ¿no?... ...la verdad que hay tres... ...hay tres temas que no están... ...no están escuchados... ...porque no los hemos hecho todavía... ...en ningún sitio... ...porque claro es que... ...la damos tres años ya diciendo... ...ya a mí me va a salir el disco... ...ya a mí me va a salir el disco... ...pero claro ahora nos ponemos... ...ahora nos quitamos... ...ahora... ...por el tiempo también ¿no?... ...de nosotros... ...de la gente con la que hemos grabado... ...en fin... ...y porque esto cuesta un dinero... ...y lo estáis haciendo vosotros... ...y cuesta un dinerito que lo... ...hombre que lo hemos puesto de... ...de nuestro bolsillo... ...eso es importante... ...que habéis creído vosotros... ...en vuestro proyecto... ...que habéis trabajado muy duro... ...pero que ahí está el resultado... ...con un montón de agradecimiento... ...es un montón de gente que gracias a Dios... ...y gracias a ellos mismos... ...hay buena gente en Córdoba... ...hay buena gente alrededor... ...que al final acaba echando un cable ¿no?... ...a estos grupos... ...o a estos solistas... ...en general a todo aquel que tiene... ...una manera de expresar su arte... ...y de compartirlo... ...con el resto del público... ...que al fin y al cabo es lo que vosotros hacéis... ...hacéis una conexión con el público... ...muy divertida... ...muy guasonera... ...¿no?... ...la verdad que sí... ...y además que... ...ya vamos a tocar a los sitios... ...incluso fuera de Córdoba... ...y a lo mejor empezamos haciendo... ...porque claro, tenemos un... ...en el disco hay un repertorio de doce temas... ...de los cuales todavía no lo hemos tocado... ...como bien te estaba comentando... ...entonces pues los otros nueve temas... ...son los que normalmente nosotros metemos... ...en nuestro repertorio ¿no?... ...pero claro evidentemente si haces un espectáculo... ...de una hora o una hora y algo pues... ...tienes que meter otros temas también populares ¿no?... ...en fin, de rumbitas y tal... ...pero empezamos a lo mejor haciendo un par de temas populares... ...y luego vamos metiéndolos nuestros entre medias... ...y ya que vamos por el segundo tema... ...y ya está empezando la gente... ...oye cántala de las coquetas... ...cántala de los huevos... ...cántala del huevo... ...y ya la gente se lo sabe ¿no?... ...incluso las sevillanas de... ...del flamenquín que también están ahí... ...en el estribillo llevando ajá... ...todo el mundo con nosotros haciendo el ajá... ...que se siente... ...cuán, que se siente... ...porque tú llevas muchísimos años... ...como digo, dedicado al mundo de la música... ...al flamenco... ...cantando para adelante y cantando para atrás... ...para atrás, eso es... ...vea, aquí... ...no nos echamos... ...vamos, lo que haga falta... ...lo que haga falta cuando uno... ...tiene, quiere y puede... ...lo hace... ...y en este caso... ...así ha sido... ...lleva como digo, muchísimo tiempo... ...eh, cantando... ...muchísimo tiempo dedicado... ...en, yo creo que las peñas de Córdoba... ...los eventos cordobeses... ...de la provincia que los conoces todos... ...y ya de fuera... ...pues ahí dendré lo mismo... ...esto cuesta mucho trabajo... ...esto cuesta mucho... ...que te lo reconozcan... ...esto cuesta mucho verle un fruto... ...pero cuando... ...tú consigues esto... ...y cuando te subes arriba... ...y cantan tus temas y eso... ...como, me da mucha alegría, claro... ...claro que sí, nos da mucha alegría... ...y nos da mucha alegría... ...especialmente eso, ¿no?... ...lo que estaba comentando... ...que la gente se... ...se sepa ya tus temas, ¿no?... ...que te pidan tus temas propios... ...pues eso, pues nos da... ...nos da una satisfacción muy grande, claro... ...y tú, ¿cómo es que te has dedicado también a escribir... ...temitas y esas cosas?... ...yo cositas que se me ocurren... ...se me pasan por la cabeza... ...¿cómo que te has dado a ti por eso?... ...unos de los temas nuevos también... ...uno de los temas nuevos que viene que es... ...el que abre el disco que se llama... ...Dale en el punto... ...Dale en el punto... ...pues ese empecé a escribirlo y... ...sentaba en el sofá una noche allí con mi mujer... ...y digo, mañana digo... ...échame una manita aquí y escribí el tema... ...¿verdad?... ...que al final terminamos escribiéndolo entre las dos... ...ah, mira... ...pues claro, habla, ¿no?... ...de que tienes que tener a tu mujer contenta... ...que entonces digo... ...échame una manita y así pillo también un poco de onda... ...por si me... ...por si se me pasa... ...por si se me pasa algo... ...por si se me pasa algo... ...por si se me pasa algo... ...además que yo estoy muy despistado del hombre de... ...de tiendas de ropa de mujeres y eso yo no sé... ...entonces me digo, niño... ...es verdad, es que el Stradivarius... ...pero eso que ya digo, para aquí día de toda la vida, ¿no?... ...claro, es verdad, tú sabes lo que habla ahí... ...pero en fin, que... ...que nos lo pasamos muy bien por eso lo que son cosas de... ...y todo el que ya nos conoce... ...del día a día, ¿no?... ...del día a día, cosas del día a día que... ...eso como el tema este nuevo, ¿no?... ...de dar en el punto, que habla de que ya tenga tu mujer contenta... ...el tema de... ...de esperar a los billares, que es el que cierra el disco... ...con un fin de fiesta que viene oculto ahí, que no está puesto... ...pues habla también de una cosa que... ...cualquier persona que viva en Córdoba lo sabe seguro... ...entonces, ese tema es verdad que cuando lo hacemos fuera... ...no tiene la misma aceptación, ¿no?... ...repercusión, ¿no?... ...la misma repercusión, porque aunque le explicamos... ...es que la Villar es un sitio donde nosotros vamos de Perón... ...nos comemos unas rocas, va la familia, entonces... ...se lo imaginan, ¿no?... ...pero por mucho que tú te lo imagines lo mismo que tú... ...que tú hayas estado allí y hayas vivido ese domingo... ...esa caravana cuando nosotros éramos más pequeñitos... ...ahora ya no se ve tanto, ¿no?... ...pero cuando éramos más pequeñitos, esa caravana de domingo... ...esos coches pitando de fondo escuchaba por todos los coches... ...carrusel deportivo... ...y también está ahí, anunciando el carrusel deportivo... ...el hombre de los helados, el niño que le pega el balón... ...y va a parar, pero en fin, eso es típico... ...esos típicos, ese domingo que tus padres querían... ...de relaj y al final vienen de los nervios... ...y además, otra cosa que yo nunca he entendido, dice... ...el domingo es para descansar, vamos a ir al campo... ...a las seis y media de la mañana, vámonos al campo... ...y dice, por favor, que tenemos que llegar los primeros... ...como no es grande el campo, como no es grande... ...si el campo no se acaba... ...pues, fíjate, es verdad... ...tú estás aquí hoy en representación de Flamenco Guasón... ...porque todos ellos tienen trabajo... ...esto les gustaría a ellos que fuera su único trabajo... ...pero no puede ser... ...entonces tú estás hoy en representación... ...pero sois cuantos... ...somos ocho componentes... ...bueno, una aclaración, no quiero decir... ...que el Clau no tenga trabajo, ¿eh? ...lo que pasa... ...lo que pasa que él trabaja para él... ...los viernes Libra... ...los viernes Libra... ...hombre, que el Clau tiene trabajo, es verdad... ...eso se me ha pasado a mí, ¿verdad? ...que de hecho ayer estuvimos nosotros... ...nosotros al cerrando esta entrevista... ...y el pobre mío no se enteraba de lo que yo le decía... ...porque estaba niño, no sé qué... ...porque estaba con los huevos en la mano... ...estaba... ...¿veis, ya empezamos con el cachondeo... ...es la verdad... ...estaba trabajando... ...estaba yo con mis cartones de huevos en la mano... ...que de ahí es donde salió el tema de cómo tengo el huevo... ...bueno, como digo, soy... ...tú estás aquí en representación de todos... ...sois ocho... ...y cómo os llegáis a conocer... ...uuf, pues vamos a ver... ...ahí estáis, míralo... ...esta es la foto de la que sale la portada del disco... ...pues mira, te comento... ...Daniel Morales, Magüez, que lo conocemos todos... ...y creo que como yo le digo, Magüez... ...era el percusionista más solicitado... ...porque también ha tocado con todas las escuelas de baile... ...y con todo el mundo... ...más guay es que lo veamos ahí... ...que parece que está colgado del árbol... ...pues nos conocemos pues... ...vamos, creo que de todos los que están ahí... ...pues casi casi de los primeros... ...que empezaron a tocar conmigo en el grupo... ...aparte de las otras cosas ¿no?... ...pero en el grupo creo que fue... ...de todos los que estamos ahí el primero... ...nos conocemos de... ...muchísimos años ¿no?... ...luego David, que es uno de los guitarristas... ...que está por ahí, está al lado de Magüez... ...ahí en esa foto... ...pues también tuvimos un grupito... ...hace muchísimos años ya que... ...nos cansamos, nos cansamos muy pronto... ...éramos muy jóvenes y nos cansamos muy pronto... ...y también nos conocemos ya de muchos años... ...Miguel Aguilera que es el otro guitarrista... ...que también toca para baile... ...lleva muchísimos años, en fin, que todos... ...hombre, todos conocen el flamenco ¿no?... ...ajá... ...y luego pues en los coros está... ...Samuel Raya que está ahí... ...que es el dueño del coche... ...que se está viendo ahí la foto... ...está con la bufandilla... ...el dueño del coche que potreaste ahí... ...para hacer la foto... ...después lo vendió, yo no sé quién lo tendrá... ...pero el que lo esté viendo que sepa que... ...hombre, que aquí hemos hecho una foto de arte... ...Antonio Ortega que también está ahí... ...con el casco ahí en la mano... ...y Alberto Romero que es otro compañero también de Palma y Coro... ...que ese día no pudo venir a la foto... ...que adulto... ...y nuestro tío Ernesto de Cuba... ...que es una maravilla con el sasso... ...que no... ...es una maravilla, es una maravilla... ...y eso pues que es una ilusión que nos hacía a nosotros... ...porque se tienen que subir aquí no más que a los niños... ...y nosotros somos jóvenes... ...vamos subiendo nosotros aquí a los adultos del parque... ...y ahí os subiste... ...y ahí pasaste bien... ...¿por qué flamenco guasón, aunque a la vista está?... ...pues mira, en principio se llamaba... ...cuando empezamos a hacer las primeras actuaciones... ...las primeras cositas y eso... ...le pusimos, bueno le puse yo... ...el esclavo y su grupo los guasones... ...porque como eran las letras y son ¿no?... ...letras de guasa y eso... ...pero luego después ya pues... ...parecía que quedaba muy largo ¿no?... ...quedaba muy largo el esclavo y su grupo los guasones... ...parecía que quedaba un poco largo... ...entonces dijimos, bueno si lo que estamos haciendo de flamenco con whatsapp... ...pues vamos a poner de flamenco guasón... ...y con eso estáis llegando a abrir muchísimas puertas... ...¿cuál ha sido el sitio así más raro de donde habéis estado cantando?... ...que tú recuerdes... ...el sitio raro... ...hombre... ...fiesta y eso que... ...las fiestas privadas sobre todo y esas cosas que... ...hacemos muchas también ¿no?... ...aparte de no es todo... ...como todo el mundo... ...sala ¿no?... ...hasta el artista más... ...artista del mundo hace fiestas privadas... ...o sea... ...vamos que no quiere decir que... ...mientras que haya quien lo pague... ...que la fiesta privada sea un cuchitín ¿no?... ...o sea que estamos hablando de casas ¿no?... ...fenómenas ¿no?... ...y además normalmente pues la gente que te paga suele tener casas señoriales y eso ¿no?... ...pero claro... ...ya tú sabes ¿no?... ...las fiestas privadas están como cuando... ...cuando tú llegas ya a tocar... ...son privadas para que nadie los vea... ...o sea que por eso se llaman privadas... ...también está allí diez minutos... ...o sea llevan ya desde por la mañana... ...y una copa y otra copa y cuando tú llegas dices... ...hombre ya estoy aquí... ...venga... ...que también es bueno... ...también también... ...también nos pasó eso una vez... ...no con Flamenco Guasón... ...pero me pasó eso una vez también con una... ...con una bailadora también de... ...de Córdoba que tenía una despedida de una... ...de una compañera suya... ...mire vamos y... ...voy a ir yo bailando con dos niñas... ...de la Academia de las Mayores... ...a la Peña del Campo de la Verdad... ...dice pero primero salió ustedes... ...se buscó una sorpresa y como me vean a mí... ...ya van a saber con dónde viene el hilo... ...yo vale pues muy bien... ...bueno pues nos metimos en la Peña del Campo la verdad... ...entramos allí... ...estaban todas las muchachas allí sentadas... ...las mujeres con las madres y todas allí sentadas... ...y cuando nos vieron entrar... ...hombre ya están aquí los strippers... ...y dije pero hombre por favor... ...ustedes no habéis visto a mí con pinta de strippers... ...y yo como yo me quite esto... ...o revuelvo el estómago aquí... ...y la verdad que hombre que hay cosas que... ...que tienen mucho arte ¿no?... ...que la pasan muy bien... ...¿y el mejor sitio de tus recuerdos... ...donde hayáis dejado escuchar vuestros temas?... ...el mejor sitio pues cualquier sitio de Córdoba... ...cualquier sitio de Córdoba... ...pero alguno que os haya llamado que hayáis dicho... ...oye aquí nos sentimos altísimos... ...fue un día especial... ...una fecha, un evento especial... ...pues mira, un sitio donde... ...estuvimos muy bien, muy bien... ...porque además... ...era un super escenario... ...una megafonía estupenda... ...y aparte de que nos llevamos el premio también... ...que fue en el concurso de Puño Fusión de Montilla... ...nos llevamos el premio de... ...había de... ...anteriormente... ...la edición anteriores se llamaba Puño Rock... ...era solamente de grupo de Rock... ...pero entonces cambiaron y... ...mira, Puño Fusión... ...pueden entrar todo tipo de grupos... ...había todo tipo de grupos... ...de heavy, de rock, de pop, de todo... ...y vosotros no lo pensasteis... ...y dijimos pues vamos a ir nosotros también... ...a ver qué pasa aquí... ...y la verdad que nos lo pasamos súper bien... ...nos llevamos el premio... ...y yo no sé si fue por el toque exótico que le dimos... ...porque venía un compañero... ...vamos, un compañero mío de... ...que coincidí con él... ...cuando estuve en Japón... ...y vino a pasar unos días a Sevilla... ...se vino para acá con nosotros... ...digo, Fumiki, tú te subes con nosotros... ...dice, yo cómo me voy a subir... ...si yo no sé los temas... ...tú sabes tocar el cajón de las palmas y todo... ...y lo subimos y va, vestido de blanco, de japonés... ...y lo peinado, qué maravilla... ...esto, aparte de todo esto... ...también lleva su parte de teatro, de improvisación... ...lleva un poquito de todo, ¿verdad?... ...ahí no hay nada montado... ...o sea, lo único que hay que montado... ...son las letras de los temas, ¿no?... ...los temas sí están montados... ...pero luego, todo lo que es, porque... ...el disco, está muy bien, ¿no?... ...y está muy... ...que... ...compañeros también, también me lo han dicho... ...incluso productores y tal, nos han dicho... ...es que lo que usted hace ahí, está muy bien, pero... ...está muy bien en el disco, pero... ...está mejor en directo... ...está mejor en directo porque... ...a cada uno se le ocurre una cosa... ...hacemos un tema que tenemos, que... ...nos lo ha pasado también otro cordobés... ...Keru Sánchez... ...unas sevillanas que hablan de la feria y eso... ...y... ...y nuestro tío Ernesto de Cuba... ...el que está en el Saso, pues... ...va soltando cosas por ahí de vez en cuando... ...de cosas que tienen que hablar con las ferias... ...y hace poco estábamos tocando en... ...en MoMA... ...en MoMA recuerdo que fue... ...y... ...termina así la sevillana... ...y lo escucho de fondo, la Coca-Cola que baila... ...y la Coca-Cola que baila, digo... ...no tiene años hacer de la Coca-Cola que baila... ...en las ferias, en fin... ...y a uno se le ocurre un pecolete, a otro se le ocurre otro... ...y la verdad que es que la gente dice... ...pero es que, ahora lo ha pasado y digo, claro... ...o sea que nos la pasamos pipa... ...porque es que... ...ni yo sé lo que se le puede ocurrir a hacer a qué... ...ni a qué sabe lo que se le puede ocurrir a hacer a mí... ...ni en fin, nos la pasamos genial... ...y quizás ahí esté el éxito de vuestro trabajo... ...porque cuando uno se lo está pasando bien en el escenario... ...es capaz de transmitirlo... ...hace que el público se sume... ...y bueno pues se lo pase igual de bien o mejor... ...entonces yo creo que es... ...esa chispa que a mucha gente le falta... ...y que a vosotros cuesta mucho... ...muchos sudores, muchas lágrimas, mucho tiempo... ...quitado a la familia, a los amigos, a todo... ...pero las cosas llegan... ...a vosotros por ahora ya tenéis... ...este trabajo... ...que es una alegría muy grande la verdad... ...son unas alas muy importantes... ...y que yo creo que van a traer mucho... ...mucho y bueno... ...a Flamenco Ocuación... ...que es lo que tenéis ahora en puerta... ...pues mira, ahora tenemos este... ...este sábado... ...mañana sábado... ...vamos a estar en San Basilio... ...en un patio de ahí de San Basilio... ...para todos los que quieran ir a vernos... ...pues mañana estaremos ahí a partir de las... ...de las 10 de la noche... ...el domingo también vamos a estar en Góngora... ...que también hay un... ...sí, la presentación del libro Lágrimas Negras... ...con beneficio a la Asociación Arca de Noé... ...van también varios artistas cordobeses y tal... ...y hombre, la verdad también... ...nos le damos mucho también a ellos... ...porque durante toda la temporada... ...tanto Góngora como Moma y toda esta gente... ...pues cuentan con nosotros... ...muchísimas, muchísimas veces... ...y nos dan un trato... ...que les quiero mandar un saludo desde aquí... ...a Góngora y Moma... ...y a toda su gente por supuesto... ...porque todo, ¿no?... ...los técnicos que nos ponen el sonido... ...los que nos ponen las copas... ...que eso es una maravilla... ...eso es importante... ...porque oye, cantar con la garganta seca... ...con la garganta seca no puede ser... ...así que quien nos quiera ver este fin de semana... ...el sábado estaremos en el patio de San Basilio... ...y el domingo pues estaremos en Góngora también... ...muchísimas, muchas cositas... ...y después tenéis previsto ya pueblo... ...salir, Córdoba, afuera, Sevilla... ...después es lo más inmediato la feria y... ...la feria vamos a ver también... ...en las ferias sí, lo que pasa es que todavía están... ...estamos terminando de cerrar... ...están las pinzas puestas... ...porque como están las cosas como de la forma que están... ...pues está todo el mundo todavía esperando un poquito... ...pero vamos, allá sí me dejaron ya confirmado... ...un par de cositas que ya las iremos anunciando... ...estupendo, pues Clau, enhorabuena... ...muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos... ...por traernos este magnífico trabajo de flamenco guasón... ...la guasonería... ...que lo pongáis, que lo pongáis de vez en cuando... ...que suene de fondo... ...lo que tenéis que hacer es grabar el videoclip pronto... ...pues mirad, nos vamos a venir aquí a Procon... ...ustedes están en cámara y tenéis grúas y tenéis de todo eso... ...nosotros no tenemos nada... ...el único que tiene grúas es David, pero ahora es la de la obra... ...la de la obra, esa no vale ¿no? ...esa no nos va a servir... ...caché nada más... ...pues grabáis el videoclip prontito... ...os lo traéis por aquí, lo presentamos de nuevo... ...lo ponemos ahí para que todo el mundo lo vea... ...y sobre todo, hombre... ...enhorabuena de verdad... ...porque yo sé el trabajo que os cuesta... ...que todos tenéis que dedicarle muchísimo tiempo... ...para, bueno, pues para ver este producto... ...y para que cuando llegue ese momento... ...en el que os han contratado a una fiesta... ...en una sala, en donde sea... ...el público que está allí, lo disfrute con vosotros... ...así que yo os tengo que dar la enhorabuena... ...los hace extensible a los siete restantes... ...estupendo... ...las gracias por estar aquí, de verdad... ...y desearos toda la suerte del mundo... ...y ojalá que esta guasonería cruce fronteras... ...muchas gracias... ...muchísimas gracias, bueno pues con ellos de fondo... ...nos vamos a marchar a la semana musical de primavera... ...del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco... ...allí estuvieron nuestros compañeros también... ...así que vamos a cambiar... ...totalmente de la guasonería de flamenco guasón... ...al concierto que tenía lugar ayer... ...en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. ...al concierto... ...al concierto que tenía deerte de las